El día de la cirugía, primero se realiza la marcación y la toma fotográfica de las zonas que se van a trabajar en la paciente. Yo siempre me acepté como son, pero si puedo mejorar algo, lo estoy haciendo. En el caso de Esperanza, se hizo la marcación de las zonas del hipo, de la espalda, del brazo. En el caso de Esperanza, vemos que hay estrías, hay una asimetría, un lado tiene más contornos que el otro. Y obviamente se va a usar esa grasa para injertar en la zona del glúteo. Hola a todos, soy la doctora María del Carmen Martínez, cirujano plástico. Y los invito a unirse y a suscribirse a nuestro canal, que está buenísimo. Porque tiene todos los videos de nuestras chicas motivas, de nuestros cambios y un montón de videos explicativos que yo sé que les va a encantar. Y sobre todo que va a ser muy útil para tomar las decisiones correctas en su cirugía. Así que no se olviden, suscríbanse y denle click a la campanita para que con cada nuevo video les llegue la alerta. ¿Qué es lo que me fastidia a mí? Irme a una galería, ver una ropa hermosa y lastimosamente siempre hacen tallas bien pequeñas. Entonces, no me la puedo poner. Entonces, ¿por qué? Porque ya está pegado, sale el rollo, sale esto. Entonces, yo quiero verme bien, yo deseo verme bien. En la parte anterior se hacen las axilas, lateral de la mama y lateral del abdomen. La zona del abdomen, como hemos mencionado, no se toca porque vamos a trabajar ahí la abdominoplastía y no se debe hacer liposucción por problemas de vascularización o irrigación posteriores que se podrían presentar. Ella está con esto desde hace años. Desde hace años viene con esta idea loca de querer hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que ella es bien coqueta para vestirse. A ella le gustan los pantalones apretados, ¿no? Y ahora con esta operación como que se va a sentir mejor, ¿no? Al tener el abdomen reducido a lo que lo tenía antes, ¿no? La ropa como que ella quería ponerse, se la va a poder poner. Bueno, yo espero, ante todo, que toda la operación va a salir bien. Yo sé que Dios está conmigo. Sí, me voy a sentir bien. Yo sé que la recuperación es un poquito tediosa. Es un poquito, quizás, fastidiosita y todo lo demás. Pero cuando uno desea y quiere algo para uno mismo, tiene que poner fuerza, voluntad y todo sale bien. ¡Suscríbete al canal!